Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este contacto informativo. A esta hora nos trasladamos al Teatro Bolívar. Allí se genera información de interés para todas y todos con la inauguración de este tercer festival de teatro Caracas 2014. Veamos. Bien, Daniela, estamos acá transmitiendo desde el Teatro Simón Bolívar. A propósito también de la inauguración oficial de lo que será la tercera edición del Teatro Bolívar. Bienvenido, presidente, primera combatiente. Este fue un compromiso de nuestro comandante eterno, nuestro comandante Chávez. Cuando le planteamos, el alcalde de Caracas y yo le planteamos en un consejo de ministros, presidente, ¿qué le parece transformar el antiguo cine Rialto? Antes Teatro Princesa, que ya estaba siendo usado solo para oficinas, que está frente a la estatua ecuestra del Libertador, con la mirada del Libertador sobre él, transformarlo en el Teatro Bolívar. Y dijo, me parece bien, vamos a hacerlo. Esa propuesta que nos están haciendo me parece buena y se la consultó ahí mismo a los ministros. Vamos a hacerlo. Y allí empezó este proyecto que hoy, presidente, usted inaugura, el Teatro Bolívar, el único en Venezuela. Y hay ya Teatro Bolívar en Quito, en Ecuador, y en Medellín, Colombia. Faltaba nuestro Teatro Bolívar en Venezuela. Y aquí es una realidad, como todos los compromisos del comandante Chávez, que son una realidad porque usted tiene la misión de continuar con el legado del comandante. Así que lo invitamos a entrar a esta edificación que cumple con el legado del comandante. Primero déjame saludar a todo el pueblo de Caracas. Aquí está, en la Plaza Bolívar. Rodeando la Plaza Bolívar y todos los espacios de esta Caracas. Nos paramos por allá, concilia, cerca de la Asamblea Nacional, y salió gente, pero impresionante. Niño, niña. Estaba Yesenia Fuentes. Qué casualidad, 11 de abril, y Yesenia iba con su esposo caminando por ahí, libre. Yesenia, una de las sobrevivientes de hace 12 años del golpe de Estado. 11 de abril suena a día de patria, a día de lucha. Por eso es muy bueno hoy venir a inaugurar y a regalarle a Caracas y a toda Venezuela este teatro que lleva el nombre del libertador Simón Bolívar. 11 de abril 2014. A 12 años de la emboscada de la oligarquía contra nuestro amado comandante Chávez, contra el pueblo, aquí está el pueblo de Bolívar. Avanzando por el camino de Chávez, avanzando en la cultura, en el arte, en el espíritu, en la vida, en la paz. Ese es nuestro camino, la cultura, la paz, la vida. Hola, Teatro Bolívar. Vamos a pasar esta puerta para dar paso a la inauguración. Adelante la primera combatiente. Por aquí nos reciben. Así es, presidente. Lo invitamos a tomar sus entradas para esta función de estreno del teatro. Hola. Vamos aquí a recibir nuestra entrada. Gracias. Estamos recibiendo la entrada para ver la obra. El coronel no tiene quien le escriba. Con el grupo Rajatabla. Hoy también se está inaugurando el tercer festival de teatro de Caracas, nuestra querida capital. Como es el Teatro Bolívar, hoy tenemos que recordar que hace... En 1817, un día como hoy, nuestro general en jefe, Carlos Pierre, derrotaba a Miguel de la Torre y liberaba toda la región del Orinoco. Guayana, la Guayana, el sur de Venezuela. Y se establecía, un día como hoy, del año 2000... Perdón, 1817, se establecía la base de apoyo territorial, política, militar, más importante de lo que fue la fundación de la República Independiente. Pero esta vez no fue solamente las Provincias Unidas de Venezuela. Esta vez fue la República de Colombia. Colombia era Suramérica. Colombia éramos todos. Nos fundamos como Colombia. Y ahí estuvo Pierre. Glorioso, victorioso. Y hoy queremos recordarlo también. En día de patria, día de lucha. Y desde allá, desde Angostura, nuestro libertador, bueno, condujo las operaciones políticas, militares que llevaron a la independencia de toda Suramérica. Y desde allá se fundó el 15 de febrero del año 19. Deme un pedacito por aquí para leer esta extraordinaria parte del discurso de Angostura de nuestro libertador. Dignaos, le decía él a los legisladores, porque el libertador no solamente fue un gran líder militar, un gran jefe militar, que logró derrotar a ejércitos enteros que venían de derrotar a Napoleón, sino que fue sobre todo un gran líder político, fue un gran político, pero en el sentido grande de la política, de fundar, refundar. Y tenía el concepto constituyente, de constituir, el concepto democrático, el concepto republicano, muy claro. Y una vez liberada Guayana, lo primero que hizo fue convocar el Congreso Constituyente, el Congreso de las Provincias Unidas de Venezuela y el Congreso Fundacional de Colombia. Eso nos lo enseñó el comandante Chávez. Y nosotros tenemos que mantenerlo vivo para estos niños. En esa época se fundó la Gran República de Suramérica, que llevaba el nombre de Colombia. Dice el libertador entonces, en su discurso magistral, vamos rumbo a Angostura, a los 200 años de Angostura. Dignaos conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular. Eso es un concepto muy avanzado para la época, porque los conceptos en la política, como todos ellos venían de ser los mantuanos, los ricos de la época, los terratenientes, lo popular era despreciado. Bueno, todavía es despreciado por algunos que tienen sus conceptos eminentemente oligárquicos. Dignados conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular. Eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Qué hermosura, ¿verdad? Así tenemos que ser nosotros, un pueblo y un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables, la igualdad y la libertad. Simón Bolívar. Que viva Bolívar en este día. Presidente, en aras de la humanidad y la paz, esta es la sala número 25 que la revolución bolivariana recupera. 25 salas que hoy hacen exposiciones de teatro, cine, diferentes eventos que permiten que el crecimiento del ser humano. Quisiéramos mostrarle aquí un poquito de la historia. Esta es la boca del antiguo cine Rialto, que la recuperamos. Esta es la boca del cine Rialto, presidente. La recuperamos y la tenemos acá para siempre, para el recuerdo, para evocar la historia. Con su letrero. Aquí podemos ver el equipo que permitía proyectar de 35 milímetros. Hoy en día, todavía, es de 1919, el 17 se construyó la edificación y en el 19 ya se empezó a llamar cine Rialto. Fíjate, 17, 19, 100 años de angostura también. Así es. Esta foto, presidente, es la Caracas de antaño. Aquí está, pues, el antiguo cine Rialto. Era una calle transitable que ahora, bulevarizada, pues... Venía del norte de la ciudad. Está, fíjense, ya viene bajando de lo que hoy es la avenida Urdaneta. Y más atrás se ve la cúpula del Panteón, ¿verdad? Esa es la iglesia Las Mercedes. Ah, Las Mercedes, la iglesia que queda al frente de la Inspectoría del Trabajo. Y ahí se observa el teatro principal, aquí pegadito de Cancillería. Y aquí está la Casa Amarilla. La Casa Amarilla. Luego esto lo bulevarizaron, como dice Jacqueline y Jorge Rodríguez Gómez. Aquí está el antiguo teatro Rialto. Aquí está el pueblo de Caracas de la época, con su sombrero. Muy bien. Esto es una zona de la ciudad muy característica, ¿no? Porque ha tenido gran vida durante 500 años casi. Desde que la ciudad, como ciudad de Caracas, se fundó encima de un cementerio de abuelos aborígenes que fueron asesinados, masacrados. Sobre el cementerio de ellos se fundó Caracas. ¿Qué les parece? Pero bueno, aquí vamos levantando con los sueños. Se defendieron con su vida todo este territorio. Así es. Fue Caracas la última en ser conquistada. Así es. Por aquí, presidente, bueno, tenemos una exposición de todos los teatros antiguos de la ciudad y la Cotufera. Y los Cotuferos. Y los Cotuferos que están sentados allá. Ahora continuamos entonces. Los invitamos aquí a subir a la sala. Para que ustedes vean los soldados, cómo tienen fuerza, optimismo. ¿Tú crees en tu patria? A toda marcha. Todos creemos en la patria. Hay quienes quieren que dejemos de creer en la patria. Y desmoralizar a la juventud, al pueblo. Y decir, esto es un caos. Y esto se va a hundir. Y vamos al colapso. Yo creo que quien fue al colapso son los que proclaman el colapso. Nosotros vamos es al futuro. A la felicidad. ¿Qué te parece? Pecho, pecho. Bueno, pecho. Más nada. Para adelante, Sosa. Adelante. Presidente, aquí nació el diario Ciudad Caracas. Todo este espacio era ocupado por las oficinas del diario Ciudad Caracas. Correcto. Ahí está su fundador, Ernesto Villegas Polhac, de Coche para el Mundo. Aquí vamos subiendo. Nos vamos acercando. Hermosísimo. Esto parece un museo, más bien. Teatro-museo, se pudiera decir. Adelante, Jacqueline. Nos vamos acercando a la sala de intermedio. Es una sala que va a permitir, Primera Combatiente, tomarse un cafecito, tomar algún juguito en los intermedios de las diferentes obras teatrales que vamos a poder exhibir aquí. Correcto. Aquí están los amigos de Jorge Rodríguez. Rodríguez, usan zapatos parecidos a los que usa Jorge los fines de semana, ¿eh? Y las medias. Camarada, ¿cómo está la villa? Por aquí. ¿Todo bien? Por aquí, por aquí. Por aquí, presidente. Adelante. Te invitamos. Vamos bajando aquí a esta sala de estar. Esta es una sala donde la gente va a poder esperar cómodamente, comentar las puestas en escena que cada vez, presidente, nos llevan a ser mejores seres humanos. Jorge Rodríguez, yo creo que Jorge nos diga algo. Las mujeres no dejan hablar. Yo porque no le he dado el micrófono a Silvia, porque si no, no estuvieran calladitos. Bueno, presidente, en este teatro que además tiene los adelantos tecnológicos en materia de sonido, en materia de escenografía, en materia de iluminación, es el más moderno en este momento de Venezuela. Se convierte en el teatro número 25, es el circuito teatral más grande que se haya conocido en Venezuela desde el punto de vista del teatro popular. Porque hoy que se inicia el tercer festival de teatro de Caracas, estamos hablando de 26 teatros donde se presentarán 450 funciones, 150 grupos teatrales de Caracas y de todos los 23 estados del país. La entrada del festival de teatro cuesta 30 bolívares para todas y para todos. Ya está el 80% de la taquilla completamente vendida. Y allá están, presidente, esperándolos los grandes maestros del teatro venezolano. Román Chalbot, Néstor Caballero, Gustavo Ott, Francis Rueda, Pedro Lander, que es el más antiguo de todos los maestros del teatro venezolano. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno saludarlos. ¿Cómo está todo? Increíble, una belleza. Un milagro. ¿Cómo te va? Mucho gusto. ¿Ah? Encantado. La rosa gante. ¿Ah? Hola, Francis, ¿cómo estás? Bien, gracias. Encantado. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, presidente. Don Pedro Lander. Aquí está. Hombres y mujeres del arte, del teatro, del cine, del espíritu creador de todos estos años. Me da mucha alegría saludarlos en medio de este milagro que uno de repente descubre. Estos días fue que veníamos caminando por aquí y vimos la edificación que hay ahí y fue cuando Jorge nos informó, ya está listo el Teatro Bolívar para ser inaugurado. Tenemos un pase, ¿no? Así es. Así, parados aquí. Sí, presidente, desde aquí. Bueno, tenemos un pase. Primero quiero avisar a toda Venezuela que ahora a las nueve de la noche le tenemos una sorpresa. Hoy es 11 de abril y hay un documental histórico. Aquí está Ernesto Villegas Folhat, quien escribió una investigación sobre todos los acontecimientos del año 2002. Y el cineasta venezolano, joven aún, Ángel Palacio, hizo una pieza extraordinaria de investigación documental y la convirtió en una obra realmente obligante para la historia de todos los venezolanos y las venezolanas que amamos nuestra patria. Y sobre todo un 11 de abril, viernes, estamos en las vísperas ya, en las puertas de la Semana Santa, ¿verdad? Ahora voy a poner en cadena nacional el documental histórico de Ángel Palacios, que se llama Puente Yaguno Clave de una Masacre. Realmente es extraordinario. Lo recomiendo. Y lo vamos a poner en cadena porque hay mucha gente que de pronto no tiene posibilidad, cable o no le llega a la televisión. Bueno, que le llegue por todas las vías. Y lo pongo para la reflexión. Sobre todo en esta época de diálogo, de construcción de la paz, estamos obligados a vivir en paz por nuestro pasado, por nuestra historia, pero sobre todo por el derecho al futuro de estos niños, de estos jóvenes, de las niñas venezolanos. Tenemos que coexistir con visiones distintas. Tenemos que elevar la tolerancia a partir del amor. Por amarnos, sí, amarnos, amarnos los unos a los otros, los otros a los unos, las unas a los otros, todos, todos amarnos y convivir. Por eso es tan bonito estar aquí en este teatro. Porque si algo nos ayuda a entender la naturaleza del ser humano es el arte y el arte escénico, el teatro. Nos ayuda a encontrarnos y a reencontrarnos. Prestanle micrófono a don Ernesto Villegas Poljat de la Parroquia Coche para el Mundo. Aquí, Ernesto, Ernesto fue el último inquilino de este edificio porque él fundó Ciudad Caracas. ¿Verdad? Ponte aquí más cerquitica. Y dirigió Ciudad Caracas hasta que el comandante Chávez lo llamó un día de octubre del año 2012 para decirle que fuera su ministro de comunicación. Fue el último ministro de comunicación del comandante Chávez. Así que por ahí en la mano tiene algo bien interesante de lo que yo estoy anunciando ahora. Adelante, Ernesto. Gracias, presidente. Bueno, estamos aquí en lo que era la sede de Ciudad Caracas. El diario fundado por Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas. Tuve el privilegio de ser llamado para iniciar este equipo. Y aquí antes funcionó la redacción de Últimas Noticias. La primera redacción de Últimas Noticias funcionó en estos mismos espacios. En el 41, presidente. Imagina, estaba contepalgado ahí. Así es. Mi mamá fue parte de esa primera redacción del diario Últimas Noticias. Román Chalvo también, colaborado. Claro. Era de la época. Tenía 20 años. De hecho hay un libro llamado Desde las Ventanas del Rialto, que cuenta la historia. ¿Cuánto es el 26? No ha sido el 31. 31. Está chamito todavía. Así que este es un espacio que tiene mucha historia y ahora es el Teatro Bolívar. Un espacio hermoso, extraordinario. Es muy bonito que estemos hoy, 11 de abril, inaugurando este espacio. Un espacio para la cultura cuando hace 12 años, estando una fecha terrible. Usted ha mencionado la transmisión de esa pieza maravillosa que es Puente Yaguno, claves de una masacre. Que sobre todo las nuevas generaciones tienen que mirar. Porque hay muchos chamos que hace 12 años no tenían plena conciencia política, plena conciencia de la historia. Y deben saber de dónde venimos para no repetir los errores de aquellos que en su tiempo permitieron que la patria estuviese en grave riesgo, como estuvo en el año 2002. Sobre todo porque fue tan contundente la justificación del golpe de Estado. Y en la mayoría de las personas en el mundo y en Venezuela quedó que había sido una masacre y que justificaba el golpe de Estado, el llamado vacío de poder. Lo que decía ayer el diputado Ramos Alup. ¿Ustedes vieron el debate de ayer? Ramos Alup. Ya le sacaron una nueva changa, por Twitter, ¿no la vieron? Ramos Alup es un personaje realmente con carisma, sí, con carisma. Yo lo respeto mucho porque lo conocí en la Asamblea Nacional y Silvio y yo siempre conversábamos con él. Debatíamos duramente, él en su posición y nosotros en la nuestra. Pero nos sentábamos a confraternizar y hablábamos y él nos contaba los intríngules de la historia de los últimos 30 años del puntofijismo. Todas las cosas que pasaron, cómo pasaron y aprendíamos de él realmente. Uno puede aprender hasta del peor adversario si lo ve con sentido de humanidad. Lo puede adversar por estar en desacuerdo con sus ideas políticas, con su proyecto o con cualquier otra cosa. Pero viéndolo como ser humano, uno puede aprender hasta del peor adversario. Ayer fuimos testigos también de una colosal magistral intervención del psiquiatra, perdón, del dirigente político Jorge Rodríguez. ¿Verdad? Impresionante. A esa hora, a la una de la mañana, ya todos estábamos desmayados. Teníamos cinco horas y pico ahí. Y con aquella serenidad, aquella tranquilidad, hice un resumen de la reunión. Dijo verdades que realmente después de que habló Jorge fue que hubo el terremoto. Ahí sí hubo un terremoto en Miraflor. Yo lo sentí. Ahora, fue tan contundente, Ernesto, el montaje que se hizo. Que después que haya surgido, la verdad, es casi un milagro. Y este documental que vamos a pasar de Ángel Palacio, quien hubiera pensado hace 12 años a esta hora que era posible descubrir de tanta manipulación la verdad y demostrarla, bueno, le hubieran dicho loco. Así que todo este trabajo que estamos haciendo es porque desde nuestro país, que ha seguido la senda de la democracia, gracias a Dios y a nuestro pueblo, que hemos seguido la senda de la libertad y que no ha habido con nada conspiración que pueda con nosotros. Tener la felicidad en este momento histórico de poder mostrar momentos tan duros, tan difíciles, pero también que nos probaron. Probaron que este es el pueblo hecho con la savia de los libertadores. Este es el pueblo de los libertadores. Venezuela es Venezuela. Nos sentimos muy orgullosos de ella. Por eso yo siento dolor, tristeza y a veces indignación cuando hay gente tratando de decir, bueno, que Venezuela no sirve, que los venezolanos no servimos, que vamos al colapso, que Venezuela se hunde. ¡No! Si Venezuela ahora es que reencontró su camino de ser y de hacer. Así que es importante esta reflexión que tú estás haciendo. Y además ahí tienes un libro, cuando Ernesto Villegas tenía tiempo para investigar, porque es acucioso, pudiéramos decir, detallista, disciplinadamente detallista de todos los elementos de aquella coyuntura. Ese libro, ¿qué nos cuenta, Ernesto? Presidente, es una reconstrucción de los hechos del 11, 12 y 13 de abril, sobre la base de un testimonio hasta la publicación de este libro inédito. El testimonio de un señor llamado Rafael Arreaza, que es primo hermano de Pedro Carmona Estanga y fue llamado por él para convertirse en su ministro de salud. Él fue presidente del Seguro Social. Exactamente. En el último gobierno de Pérez, ¿no? ¿De Pérez? Sí. Bueno, Arreaza le contó al fiscal Danilo Anderson, dos años después del golpe, todo lo que vio, vivió y escuchó dentro de Miraflores, como ministro de salud de Carmona. Bueno, un recuerdo eterno y nuestra oración siempre por el espíritu inmortal de ese muchacho. ¿De Danilo Anderson? Danilo Anderson, gran compañero, gran amigo, valiente y temerario, más allá de lo normal, que lo encontró, bueno, una emboscada terrible en el año 2004. Bueno, este testimonio de Arreaza revela una serie de elementos hasta entonces desconocidos sobre los intríngulis del golpe y al caer en mis manos como reportero me sirvió de esqueleto para la investigación que luego me vi obligado a realizar para poder contextualizar todo lo que allí se revelaba. Estuve varios meses armando el rompecabezas, me leí infinidad de libros, artículos, recortes, documentales, en fin. Estuvimos en un encierro casi psiquiátrico, hablando de la profesión de Jorge Rodríguez, hasta que finalmente vio luz este libro que, por cierto, es editado por la Alcaldía de Caracas, por el gobierno del Distrito Capital y por las ediciones del Correo de Lorinoco. Bueno, muy bien. Recuerdos de un pasado intenso que sigue presente hoy y que nos sigue empujando con la misma fuerza. Presidente, hay quienes dicen que debemos pasar la página de abril y posiblemente tengan buena intención, pero yo no creo que a la historia se le pueda pasar la página, presidente. Entre otras cosas porque de hechos como estos, de ese golpe siniestro, nacen después en el tiempo engendros que reviven en el tiempo. Por ejemplo, la llamada Guarimba. La Guarimba es una hija siniestra de este golpe de abril del año 2002. Por eso es importante que los jóvenes de ahora lean este libro, vean el documental que vamos a mirar, estén muy atentos a la historia para que cuando se repitan hechos que sus padres, sus hermanos mayores vivieron, no cometan los mismos errores que algunos lamentablemente cometieron hace 12 años. Como dicen los jueces, cuando hay una buena intervención de un abogado, al lugar. Sí, muy buena la reflexión de Ernesto Villegas, que además de buen periodista es buen analista y siempre tiene ideas muy claras sobre el devenir de la historia y sobre todo lo que estamos viviendo. Excelente, ¿no? Las Guarimbas es un hijo, es un engendro de los intentos de golpes de Estado, de desestabilización. Lo que yo le planteaba ayer a la oposición, yo creo que el debate fue muy bueno. Excelente, yo felicito a la oposición por haber decidido ir a ese debate, a ese diálogo. Porque no fue fácil para ellos, muchas presiones en los sectores extremistas. Y bueno, yo felicito también a todos los dirigentes, ministros, gobernadores y alcaldes del campo bolivariano, del campo patriótico revolucionario. Porque todas las intervenciones fueron respetuosas, de altura, inclusive en los momentos, al final, una de la mañana en que se puso la cosa tensa. Bueno, no nos podíamos ir lisos. Creo que fue el momento perfecto para que apareciera el psiquiatra. ¿Verdad? Porque ya era un tema casi psiquiátrico. Y dio resultado, después te cuento por qué sé que dio resultado. Ese buen tratamiento de anoche. Yo sigo llamando al diálogo. No es tiempo de los extremistas, ¿no? Y lo digo porque nosotros, los bolivarianos, los chavistas, estamos claros que está en nuestras manos la construcción del futuro en paz de nuestra patria. Y que es la oportunidad histórica, no solamente de construir la paz con justicia, con igualdad, sino de hacer esta patria venezolana, una patria de brillo, una patria de prosperidad, una patria donde surja lo mejor que ha venido, incubándose, creándose durante siglos. Nuestra Venezuela es esencialmente una tierra de gente buena. Por eso yo creo en lo afirmativo venezolano. Y se lo dije a la oposición ayer, queridos maestros, maestras de la actuación, del teatro, de la dirección, de la dramaturgia. Yo se lo dije. Nadie que pretenda ser alternativa política en la Venezuela del 2014, del siglo XXI, accederá al poder, accederá al poder, llenando al país de desesperanza, desmoralizando al país. ¿Quién puede creer que de la desmoralización de los venezolanos pueda surgir una alternativa que sea eso, alternativa, o pueda surgir algo bueno? No surgirá. Y menos del caos y de la violencia. Es lo que yo decía ayer. Ajá, me sacan a mí, está bien, me sacaron. No sé cómo y me sacaron. ¿A quién van a sentar ahí? Todos se miran las caras. Yo le veía los ojos firmemente a todos de ellos, para ver qué podía leer más allá de mis propias palabras. ¿A quién iba a sentar ahí? Fue lo primero que le pregunté. Y segundo, después de que ya definieran a quién sentaban ahí, ¿qué iban a hacer con nosotros? ¿Qué iban a hacer con la Fuerza Armada? ¿Qué iban a hacer con esta Venezuela nueva que se levantó? ¿Nos iban a lanzar al río, al mar, no sé? ¿Nos iban a amarrar como Alberto Lovera, para lanzarnos con una cadena en las playas de allá de Píritu? No. Es mejor aprender a conocernos, a reconocernos. Yo llamo a que todos nos reconozcamos con altura y a que vayamos construyendo sistemas de coexistencia entre visiones distintas, entre venezolanos, de convivencia pacífica. Y que prevalezca la palabra siempre soberana de la mayoría. Y que a las minorías sean grandes, pequeñas, hoy pequeñas, mañana más grandes. Las minorías aprenden a respetar el curso de la historia y las mayorías aprenden a respetar las minorías. Con una visión incluyente. Eso es lo que yo he pensado en la madrugada. Nosotros nos acostamos como a las seis y media de la mañana, sacando balance, pensando, riéndonos mucho también. Porque hay sucesos y cosas que uno ve solamente allí y de verdad nos reíamos de felicidad porque fue posible, pues. Algunos apostaban a que hoy, 11 de abril, estuviéramos conmemorando el 11 de abril de hace 12 años en Guarimbados quemando todo el país, enfrentados y con muertos y muertos y muertos. Y yo creo que hemos dado un paso crucial para la paz. Yo solamente pido a toda Venezuela el máximo apoyo a los diálogos de paz, al trabajo por la paz y al optimismo, que todos tengamos fe, amor y confianza en el destino de Venezuela. No dejemos que nadie inocule la desesperanza y la desmoralización en nuestra patria venezolana, sobre todo en nuestra juventud. Y hablando de juventud, me han colocado aquí que dé un pase para inaugurar la ruta turística de Caracas. Allá está el muchacho, el joven ministro venezolano, Víctor Clar, el ministro de la juventud. Yo voy a dar la vueltica por aquí poco a poco para poder ver a Víctor Clar. Allá está Víctor Clar con el viceministro, con los equipos de trabajo y ellos van a inaugurar en la avenida Urdaneta, en Santa Capilla, la ruta turística Me Gusta-Caracas. Turismo juvenil y turismo para el pueblo de Caracas hoy 11 de abril del año 2014. Adelante, Víctor Clar. Así es, presidente. Un saludo. Vaya nuestra alegría, nuestra fuerza de la juventud venezolana. Presidente, aquí nos encontramos desde Santa Capilla, en la avenida Urdaneta, para un proyecto más de la misión Jóvenes de la Patria, que en este caso es el eje turístico. Y nos integramos al esfuerzo, presidente, que nuestro gobierno del Distrito Capital, que nuestro gobierno de la alcaldía del municipio Libertador, el Ministerio de Turismo, integramos para que este proyecto maravilloso, hermoso, asumido por la juventud caraqueña, asumido por la juventud venezolana, presidente, permita demostrar todos los logros, todo el avance en la recuperación integral de la Caracas bonita, de la Caracas que nos gusta a todos los venezolanos, a todos los caraqueños y que nos merecemos gracias a la revolución bolivariana, presidente. ¿Qué más? Desde iniciando el Festival de Teatro de Caracas, inaugurando el Teatro Bolívar, presidente, permítanos también informar y vamos a ir caminando, presidente, hacia las unidades para que el pueblo venezolano las vea, para que el pueblo de Caracas vea qué es esta ruta, inauguramos también, presidente, esta ruta turística Me Gusta Caracas, para que el Festival de Teatro, oígase bien, a partir de mañana, durante dos semanas, por toda nuestra Caracas, tenga este recorrido permanente en todo el circuito y la programación que ha hecho el Festival de Caracas 2014 a través de nuestro gobierno del Distrito Capital, de nuestra alcaldía. Así que, presidente, el pueblo de Caracas va a contar también con este dispositivo para ir garantizando la movilidad, para asistir a todas nuestras salas de teatro, a nuestras plazas y toda la programación que se ha hecho el Festival Teatro Caracas 2014, presidente. Y aquí nos encontramos con juventud. ¡Turismo de alegría! ¡Turismo con el pueblo de Hugo Chávez Pría! ¡Me gusta Caracas! ¡Turismo de alegría! ¡Turismo con el pueblo de Hugo Chávez Pría! ¡Me gusta! Bueno, presidente, me gusta Caracas, turismo de alegría. ¡Turismo con el pueblo de Hugo Chávez Pría! Es importante que sepa, presidente, que este proyecto nada más en la ruta turística incorpora de manera directa 30 jóvenes en empleo de manera directa y 45 de manera indirecta. Todos jóvenes venezolanos, jóvenes caraqueños, como nos acompañan aquí, Miguel Bruno, que va a ser uno de los guías por la unidad. En este caso, esta primera unidad se llama Simón Bolívar, presidente. Usted está inaugurando allá con nuestro alcalde, con nuestra jefa de gobierno, el Teatro Bolívar. Estamos inaugurando también la ruta turística con el primer bus y cinco más que nos esperan aquí atrás. Y este se llama Simón Bolívar, presidente. Y aquí está un bolivariano que nos acompaña. Y bueno, presidente, es importante resaltar, aquí está Omar Moreno, que va a ser uno de nuestros conductores de esta guía turística, de esta ruta turística Me Gusta Caracas, que comienza a partir de mañana durante estas dos semanas con la programación del festival Caracas Me Gusta. E igual después continuamos con la primera ruta turística que es la ruta histórica, que comprende desde la Plaza Venezuela, pasa por Parque Los Caobos, sigue al Cuartel de la Montaña, al Calvario, después continúa allá al Panteón Nacional y después aquí al casco histórico de la Plaza Bolívar de Caracas, presidente. Este nada más es un solo ejemplo de un proyecto que la juventud asume. Yo no sé si pudiera saludar Omar, presidente, si usted tiene alguna pregunta que hacer. Adelante, presidente. Estábamos acá conversando, Víctor, con nuestros directores, dramaturgos, actrices de primer nivel, recibiendo buenas noticias. Ya terminó la filmación de la gran producción venezolana, Cipriano Castro, que se va a llamar La Planta Insolente, hecha por el maestro Chalbot, Román Chalbot. Así que ahora viene la expectativa del final, la preparación y probablemente en diciembre se esté inaugurando en los cines de Venezuela y más allá de Venezuela esta superproducción de nuestra patria, del maestro Chalbot. Estábamos escuchándote también y mucha alegría que la juventud de Caracas y estas rutas turísticas tenemos que hacerlas y llevarlas a todo el país para que la gente tenga la oportunidad de conocer, sobre todo ahora Semana Santa, a partir de hoy comienza el movimiento. La salida de Caracas estaba full ahorita, full, full, full. La gente ya saliendo con sus niños, niñas, con su familia, con sus abuelitos a disfrutar en paz este periodo que tiene carga espiritual que es la Semana Santa, religiosa, profunda, trascendental y además tiene carga de compartir en familia. Tiene una doble carga que al final es la misma, que es el amor, la felicidad. Bueno, te felicito, Víctor Clark, ahora más adelante sigan mostrando todos los logros de este inicio de ruta. Tenemos pendientes de que todo lo que inauguremos se mantenga en su calidad y vaya mejorando cada vez. No nos está permitido que lancemos una obra, que lancemos un servicio y luego eso decline. No, no puede ser. El compromiso es de todos. Cada vez que inauguremos este teatro, por ejemplo, este teatro tiene que prestar servicio a la comunidad de Caracas y más allá de Caracas. En festivales, en presentaciones, mil cosas. Igualmente, esta ruta turística, esta ruta lo que tiene que es irse perfeccionando. En el pasar del tiempo, perfeccionar y prestar un mejor servicio. Ese tiene que ser la orientación permanente que nosotros le demos bajo supervisión directa de los ministros a cada cosa que inaugure el gobierno bolivariano. Bueno, Jorge Rodríguez, toma el control. Sí, presidente. Bueno, esta edición del tercer festival de Teatro de Caracas se le quiere rendir un sentido homenaje a Carlos Jiménez, venezolano por adopción, que vino desde la Argentina y se sembró aquí en el corazón de la dramaturgia venezolana. Un hombre que además siempre tuvo iniciativas para llevar el teatro a los sectores populares, a que todo el pueblo pudiera disfrutar. Padre del Festival Internacional de Teatro de Caracas, padre de la Fundación Rajatabla, grandes montajes, tu país está feliz. El coronel no tiene quien le escriba, que es una edición de la Fundación Rajatabla, fue uno de los montajes que él realizó. Obra, La Tempestad de Shakespeare, una versión de La Tempestad que fue una maravilla, montada también por Carlos Jiménez. Entonces los invitamos junto con los padres de la dramaturgia venezolana y la madre, Francis Rueda, a entrar a la sala para ver la función del coronel no tiene quien le escriba. ¿Qué hacemos en la sala? Vamos, Jorge. Dale, Jorge, adelante. El director. Bueno, continuamos aquí entonces la inauguración de este hermoso Teatro Bolívar en Caracas. Tiempos de abril, abril de victoria, 11 de abril. Mañana vamos a tener reunión del Movimiento por la Paz y la Vida, Jorge. Mañana tenemos la jornada de revisión de todas las acciones del Movimiento por la Paz y la Vida. Continuamos. Vamos a darle saludos. Aquí está el público. Un saludo al público. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Por ahí están los diputados, diputadas, concejales, camaradas, para adelante, para adelante. Aquí está Lucía Valentina, ¿vale? Ya está demasiado grande, Lucía. Oye, ya es una muchachota. Siempre la recuerdo, hace un año en la campaña electoral, cantando. Si está bonita y grande, mírala. A Lucía. Por ahí viste una nueva canción. Qué bonita. ¿Cómo es que se llama? Bueno, de verdad, presidente, yo hice un tema que habla de por la paz para todos los venezolanos que tenemos que unirnos, respetarnos, trabajarnos. Así como nos puso Dios, vivísimos en paz y en tranquilidad. Se llama Venezuela, tierra de paz para todos los venezolanos. Un poquito a capela. ¿Se podrá? Escucharte. Venezuela, es tierra de paz, un ejército de humanidad. La pasión sumerigida en un sueño son las ganas de un pueblo lleno de honestidad. Venezuela es tierra de paz, en el arpa del llano al cantar, en aquel campesino que siembra el amor por la tierra, de hombres en libertad, libertad. ¡Fraordinario! Este es el mejor regalo. Aquí está Cilia. Está muy grande y muy bonita. Aquí está Cilia, mira. Bueno, esto es un regalo que nos acaban de dar aquí. Por allá está Elías Agua Milano, aquí está el movimiento de artistas por la paz. Un saludo a todas y a todos, artistas, cantantes, bailarines, bailarines, actrices, actores. Mañana tenemos reunión del movimiento por la paz y la vida. ¿Ya los invitaron? Bueno, hay que estar ahí como un clave. El movimiento por la vida. Ahí están los embajadores de Bielorrusia. Aquí está el embajador de Bielorrusia. Un aplauso y amigos que vienen de Cuba. Embajador de China, Brasil, Cuba, Argentina, Paraguay. Bienvenidos a todas las delegaciones. Perú, y a ustedes. Bueno, por aquí están. Saludos. Esto sí está bonito, ¿verdad? Esto es un milagro, un verdadero milagro. Por allá está El Guatuzzi. El Guatuzzi para el mundo. En estos días te vi cantando. Bueno, un saludo a todos y todas. Allá está Paul Gilman, roquero eterno. Como el retrato de Dorian Gray. Paul Gilman, igualito de que lo conocimos. Desde 1980 que cantaba para un grupo llamado Powerade. ¿Te acuerdas? Después de Powerade fundó Arcángel. Era la época de resistencia, etcétera. Aquellos años del rock, movimiento de jóvenes rockeros de Caracas. Saludo a Cecilia Top también por allá. Nuestros artistas, cantantes. Gracias por todo lo que nos dan. Y que viva la paz. Bueno, yo creo que ya llegó la hora, ¿verdad? Jorge Rodríguez. Señor, aquí está Darío Viva, nada más y nada menos. Jorge Rodríguez y Jacqueline Faría. Les dejo la palabra a ustedes, pues, en este extraordinario teatro Simón Bolívar que hemos recuperado. Gracias a nuestro comandante Chávez y hoy se lo entregamos al pueblo de Caracas para que reine la cultura y para que reine el espíritu de paz. Que viva la cultura en el socialismo. Muchas gracias, señor presidente, presidente de paz, Nicolás Maduro. Bienvenidos y bienvenidas a la fiesta de todos, a la fiesta de la paz, a la fiesta del encuentro fraterno, a la fiesta de la fantasía que exalte los más grandes valores del ser humano. Nos sentimos felices de que hoy, un día, que según las palabras de nuestro poeta, cuentista y gran diputado de Arle Herrera, nos robaron la primavera un solo día de estos tres lustros, un 11 de abril. Pues, frente a cualquier intento de robar la primavera, siempre aparece el retoño, el retoño de amor, el retoño de paz y hoy está retoñando para todas y para todos la tercera edición del Festival de Teatro de Caracas. un festival un festival un festival donde para todas y para todos 26 salas de altísima calidad están puestas para el disfrute del pueblo. 25 salas recuperadas en el Distrito Capital, en el Municipio Libertador y la sala Rómulo Gallegos para que 150 agrupaciones teatrales de Caracas y del resto del país muestren lo más importante, lo más novedoso, lo tradicional del teatro venezolano. más de 600 puestas en escena, 239 obras para adultos, 170 obras infantiles y agradecemos también el concurso que en ese sentido ha tenido el Movimiento Nacional de Teatro Infantil y Juvenil César Rengifo que participa en la organización de este evento junto al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, junto a PDVSA a la estancia junto al Ministerio de la Juventud. El festival también va para las 22 parroquias de Caracas, tenemos más de 40 puestas en escena en teatro de calle y además dos ciudades teatro, la ciudad teatro en la Plaza Lleguibarra para que después de las obras de teatro, después de haber llegado a las salas de teatro por la ruta juvenil y la ruta turística juvenil del Ministerio de la Juventud podamos quedarnos en la Plaza Lleguibarra, tomarnos un cafecito, comentar las obras, participar de los talleres o la ciudad teatro infantil que será en la Plaza de los Museos y en el Parque Los Caobos. Agradecemos también la presencia de nuestros maestros, de las luces de la dramaturgia venezolana que siempre alumbra, que siempre muestran hacia dónde va la cultura, la ternura y el amor. Hay una frase de un dramaturgo francés, Alain Bidoux, quien alguna vez dijo que el teatro es la expresión estética de la fraternidad y la fraternidad es entonces la expresión más luminosa de esta revolución bolivariana. Bienvenidos y bienvenidas a la fiesta de todos. El gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas le dan la más cordial bienvenida al Teatro Bolívar, edificación que la revolución ofrenda al pueblo caraqueño con el fin de cumplir la máxima de nuestro padre libertador y nuestro líder eterno Hugo Chávez. de darle al pueblo la mayor suma de felicidad posible. Siéntase como en casa en esta cita con el Festival de Teatro de Caracas 2014 que en su tercera edición congrega lo mejor del talento nacional sobre las tablas. Para un mejor disfrute del espectáculo sugerimos apagar los celulares, no tomar fotografías con flash y abstenerse de ingerir alimentos y bebidas dentro de la sala. Disfrute de la función. Nos estamos viendo. Invitan PDVSA a la instancia, VENETUR, Banco de Venezuela, Banco Central de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información y Ciudad Caracas. Bien, de esta manera, amigos de Venezolana, de Televisión y del Sistema Bolivarano de Comunicación e Información, nosotros despedimos esta transmisión desde Teatro Bolívar en la inauguración también del tercer Festival de Caracas 2014. Adelante, estudios. ¿Y quién no se enamora de Venezuela?